La noche que en el baile sus ojos brujos se me clavaron Algo sentí en mi alma que amores nuevos me acariciaron Con su antifaz cubría sus ojos que reía Luego quedé muy triste cuando te fuiste sin un adiós ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto sin cesar Ilusión que te perdiste y que un día volverá ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde está mi corazón? Que te busco entre las sombras y te llevo en mi canción La noche que en el baile sus ojos brujos se me clavaron Algo sentí en mi alma que amores nuevos me acariciaron Con su antifaz cubría sus ojos que reía ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto sin cesar Ilusión que te perdiste y que un día volverá ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde está mi corazón? Que te busco entre las sombras y te llevo en mi canción ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?